No, no, no voy a dejar de protestar, todo aquello que sea protestable. No, no voy a dejar de reclamar, todo aquello que sea reclamable. No, no, no voy a callar la corrupción, si en mi entorno veo que existe, si denunciaré con corazón, no perderé ni una ocasión. No me quedaré sin lucha, no me quedaré dormido, mientras viva hoy lo juro, nada dejaré en olvido. No, 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 no voy a dejar de protestar, nada impedirá que luche. Estaré siempre presente, que exista justicia siempre. Si voy a poner mucha ilusión, lucharé por un mundo nuevo, no me importará la desilusión, que sé que me llegará luego. No me quedaré sin lucha, no me quedaré dormido, mientras viva hoy lo juro, nada dejaré en olvido. No, 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 no voy a dejar de protestar, nada impedirá que luche. Estaré siempre presente, que exista justicia siempre. Si voy a poner mucha ilusión, lucharé por un mundo nuevo, no me importará la desilusión, que sé que me llegará luego. No me quedaré sin luchar, no me quedaré dormido, mientras viva hoy lo juro, nada dejaré en olvido. Nada. 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 Nada.